En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 10.26.33 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este Día del Señor y en nuestro espacio Dies Domini, domingo décimo segundo del tiempo ordinario. Permítanme que a la luz de la palabra del Evangelio que acabamos de escuchar, realice unas reflexiones en torno a lo que vamos a llamar el manual de los buenos obreros o el perfil espiritual del misionero. Jesús comienza diciendo, no tengan miedo. A lo mejor, a todos nos gustaría que lo que emprendemos siempre salga bien y no haya ningún problema. Pero no siempre es así. Al contrario, muchas veces, cuando las cosas no salen como uno quiere, hasta dan ganas de desistir. Esto que es válido para tantos otros ámbitos de la vida, lo es también para el ejercicio de la misión. En el contexto de la comunidad a la cual el Evangelio de Mateo se transmite el Evangelio, parecía notarse un ambiente de escepticismo y desencanto debido a una serie de fracasos y problemas que surgían dentro de la comunidad. Por eso, San Mateo insiste en el tema de la persecución. Refleja la complejidad del ambiente en el cual los cristianos vivían y allí tenían que luchar su fe. No era nada fácil, era como pasar por una puerta estrecha. Por eso, en el manual de los misioneros que nos propone San Mateo, nos encontramos con una sección que está hecha para renovar los ánimos de toda la comunidad misionera que está perdiendo la garra, el impulso, el ímpetu, para que sea una comunidad de parresía. Tres veces hace sonar el imperativo, no tengan miedo. En el capítulo 10, en los versículos 26, 28 y 31, no tengan miedo. Porque el miedo paraliza, el miedo enclaustra en falsas seguridades, el miedo mata los proyectos, el miedo detiene. El miedo genera resistencias internas que llevan a claudicar de las opciones tomadas y a renunciar a los sueños asumidos. Por eso, los adversarios saben que es por medio del miedo que se hace el mayor daño. Es ahí, precisamente, donde Jesús viene a fortalecer a sus discípulos. En el texto de hoy, vamos a mirar tres verdades que el misionero debe grabar en su corazón. Primero, la palabra del profeta no será jamás callada. Los misioneros deben tener claro cuál es la propuesta de Jesús. Jesús no los manda a que enfrenten a sus perseguidores, sino a que prediquen sin miedo, públicamente, que proclamen desde las terrazas, desde las partes altas. Esta es la manera propia de actuar de quien vive la bienaventuranza de la mansedumbre y también de quien es puro de corazón, quien por nada ha de esconder la verdad del Evangelio. La palabra se manifestará por la fuerza propia que tiene. No podrá ser paralizada o encubierta. Por eso nos dice, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Además, el discípulo sabe que la palabra que proclama no es suya, es la palabra del Señor. Él es un profeta que recibe la palabra como un don que es para él, pero también para los demás. Lo que Dios le ha dado internamente, eso anuncia. Lo que a ustedes les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Este es un rasgo fundamental de la espiritualidad del misionero. Cultiva una profunda vida interior y allí escucha para luego proclamar. Segundo, la vida del misionero está en los brazos poderosos del Padre Dios. Esta certeza acompañó a Jesús en sus dificultades, de manera particular en la hora de la cruz. Jesús se lo transmite a los suyos. Dios es Padre que tiene cuidados, tanto paternos como maternos, con su comunidad. La vida está segura en sus manos. Inclusive llega a afirmar que hasta los cabellos de la cabeza están contados. Cada persona vale mucho para Él. El conocimiento de esta jerarquía de valores de Dios infunde, por tanto, una gran y profunda seguridad. Pero esta confianza debe ir acompañada de vigilancia. El mayor riesgo del misionero no es su vida física, sino el que consigan desviarlo de su opción. Esta estrategia de los perseguidores es bastante conocida. Cuando no consiguen callar al profeta, ni siquiera con las amenazas de muerte, le ofrecen atractivos para cambiar su manera de pensar. En el libro del Apocalipsis se va a denunciar mucho esta estrategia, esta compra de conciencias. El misionero, por tanto, debe estar siempre centrado en su opción, con la mirada donde debe estar, no en el mundo, sino en el Señor. Por eso llega a decir, teman más bien a quien puede destruir al hombre entero, a quien puede enviar su cuerpo y su alma al fuego que no se apaga. Con una misma frase dicha en positivo y luego en negativo, Jesús dice que el comportamiento del discípulo determina su posición en el juicio final. En positivo dice, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. El declararse por Jesús describe que el misionero no esconde su identidad, que el misionero es un sí permanente por Jesús. Esta triple certeza, enclavada en el corazón del discípulo misionero, le da fuerza interna para el ejercicio de la misión, le ayuda a superar sus crisis y salva su vocación. Y en negativo dice, todo aquel que no me declare o no me reconozca ante los hombres, yo tampoco lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Por tanto, he aquí el riesgo de jugar a dos fuegos. Hay que decir sí a lo que es sí y no a lo que es no, porque lo que está de más lo dicta el maligno. Que tengamos un día del Señor lleno de su espíritu, con espíritu atento de escucha, dispuestos a ser testigos, a ser misioneros del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones para todos.